Y con la Torre de Cali, sitio emblemático de la capital Vallecaucana, saludamos a todos nuestros amigos. Esto es el programa Nuestra Agenda. Hoy les estaremos contando acerca de un conversatorio que realiza el Grupo Multisectorial, donde ustedes van a estar pendientes de la información y la evolución del turismo en este departamento. ¿Quieren saber quiénes fueron los invitados? ¿Qué dijeron en este conversatorio? Todos los detalles en esta emisión. Bienvenidos. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, el señor José Manuel Restrepo, fue uno de los invitados a este conversatorio. Él habló un poco acerca de la evolución del turismo en el Valle del Cauca y estas fueron las palabras. Primero, un saludo muy especial a todos los televidentes de Canal 2. Es grato estar aquí con el Grupo Multisectorial. Y lo es, porque este es un grupo representativo del desarrollo empresarial del Valle del Cauca y de Cali. Aquí están representadas micro, pequeñas y algunas medianas empresas de distintos sectores productivos. Es grato, por ejemplo, compartir con el sector del turismo, un sector que está desarrollándose muy rápidamente en el Valle. ¿Y qué tiene con qué hacerlo? Porque el Valle es un arcoiris de oportunidades. Hay gastronomía, hay festivales, hay música también. Hay la posibilidad de disfrutar el ecoturismo, la naturaleza, el turismo de aventura, el avistamiento de ballenas en Buenaventura, el avistamiento de aves en otras regiones del departamento. En fin, turismo religioso en Buga. Es un departamento tan rico en turismo que se convierte al final en un secreto mejor guardado del país. Lo que necesitamos es mucha más promoción del Valle del Cali para que el turismo se desarrolle. Y en industria y en comercio lo que hay que hacer es fortalecer ese 80% del tejido empresarial del departamento, que es la micro, la pequeña y la mediana empresa. Vamos a hablar de eso, de la política pública en micro, pequeña y mediana empresa y de la política pública en turismo. Yo he visto el grupo multisectorial comprometido con la formalidad, comprometido con la calidad. Y tenemos que acompañarlo también con política pública, en atracción de inversión para infraestructura, en promoción de los destinos a través de la nueva campaña Yo Voy o campañas de promoción internacional como Siente el ritmo. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en calidad, en la prestación del servicio. El Valle tiene mucho más para ofrecerle al país y al mundo. De pronto valdría la pena un esfuerzo también de acercamiento con algunos países del sur para tener intercambios regionales cercanos que permitan tener más turistas y visitantes internacionales y vincularse a la campaña del turismo doméstico de Colombia. Yo celebro que en la vitrina turística haya estado presente el departamento y el municipio de Cali. Yo creo que ese es el camino, seguir dando a conocer la oferta turística del Valle para el país. Y de esta forma damos paso al conversatorio del marco de la Asamblea Anual del Grupo Multisectorial. Aquí tenemos todos los detalles y la evolución del turismo en el Valle del Cauca. Quisiera como poner de presente algunos de los temas que recurrentemente hemos puesto de presente en la conversación con el sector empresarial. Bueno, primer punto importante. Cuando a mí me preguntaron si quería o no ser parte de esta cartera, la decisión la tomé porque los tres propósitos sobre los cuales está construido el proyecto bajo la conducción del presidente Iván Duque eran coherentes con lo que yo pensaba, con lo que yo creía, con mis convicciones. El primero de ellos es porque estoy absolutamente convencido de la necesidad de retornar la legalidad, de enfrentar la corrupción, de atacar todo aquello que va en contra de la construcción ética en una sociedad. Y firmemente creo en que la legalidad es un camino a través del cual este país tiene que construir. La segunda razón es porque el objeto central de actuación del gobierno tiene que ser la construcción de equidad. Yo creo firmemente que la conversación con un empresario tiene que arrancar desde la equidad. No puede arrancar desde la rentabilidad. Tampoco puede arrancar desde la generación burda de riqueza. sino que el principio central es que la riqueza se construye para generar empleo, para construir crecimiento incluyente, para garantizar equidad también con el medio ambiente, produciendo para conservar y conservando, produciendo simultáneamente. Y hay que lograr que ese sentido de equidad irradie en todo el sector empresarial, en la micro, en la pequeña, en la mediana y en la gran empresa. Y la tercera razón es porque firmemente creo que el sector empresarial es el héroe del futuro, del presente y del pasado en nuestra sociedad. Pero sí encuentro con preocupación que hay una tendencia generalizada a descalificar al sector empresarial, cualquiera que sea el sector empresarial. Y el sector empresarial recoge con heroísmo buena parte de lo que necesita una nación. Aquí no se va a poder construir más empleo si no hay sector empresarial. Aquí no va a haber más ingresos si no hay sector empresarial. Aquí no va a haber equidad si no hay sector empresarial. Si nosotros nos encargamos de desvirtuar, de descalificar, de destruir la imagen de la empresarialidad, del emprendimiento, estamos físicamente y como coloquialmente lo podríamos decir, pateando la lonchera. Bueno, habiendo dicho eso, sobre esos tres propósitos, yo quisiera encadenar cuáles han sido los caminos que hemos querido recorrer. En esta cartera lo primero es entender que es una cartera de comercio, de industria y de turismo. Pero si se dan cuenta, es una cartera que va mucho más allá de esos tres asuntos. Es una cartera que, como yo incluso se lo planteé al presidente Duque, debía ser una cartera del desarrollo empresarial productivo. Es decir, que el propósito central es ser articulador, ser vocero, ser interlocutor, ser promotor del desarrollo empresarial en el país. En tal sentido, hay muchos temas que desbordan esta cartera, que son de otros asuntos, que son de asuntos relacionados con el agro, o son asuntos relacionados con la infraestructura. Independientemente de que sean de otra cartera, lo que he querido siempre es intentar ser interlocutor sobre inquietudes, preocupaciones, conversaciones o comentarios que puedan surgir de sectores distintos a ese. De la misma manera, creo que a este desarrollo empresarial hay que inyectarle una buena dosis de vocación regional. Estar aquí no es, porque es un día más en la agenda y hay que ir a Cali. Estar en las regiones es una prioridad de mi actuación. Y estar en la región es importante porque es imposible lograr el desarrollo empresarial del país sin entender la vocación, sin entender la diferenciación y la diversidad del desarrollo empresarial de cada una de las regiones del país. Aquí hay un esfuerzo mancomunado de sector privado y sector público para construir país. Es imposible entender una relación público-privada en donde alguien espere a ver qué hace el gobierno para solucionar los temas. Aquí hay que tomar una actitud proactiva, propositiva, también como sector empresarial y también como sector público, para encontrar puentes que nos permitan encontrar soluciones a las problemáticas, oportunidades para aprovechar o visiones de lo que debería ser un futuro de país. Quiero simplemente recorrer cinco elementos de lo que es la agenda central de nuestra cartera. Cinco elementos que se identificarían con los dedos de una mano, donde en el centro tiene que haber un propósito. Y en el centro el propósito sobre el cual estamos trabajando se llama construcción de equidad. Insisto sobre ese punto, porque la equidad significa empleo, la equidad significa crecimiento incluyente. Esa construcción de equidad es un requisito sine qua non para que el país pueda seguir su marcha en desarrollo empresarial pensando hacia el futuro. Y allí es importante decir que como país se ha venido avanzando en una reducción en la pobreza absoluta, en la pobreza relativa, una construcción de clase media, un esfuerzo también importante en la disminución del desempleo. Pero de la misma manera somos conscientes de que hoy somos un país cuyo ingreso per cápita es del orden de 7 mil dólares. Y es indispensable hacer el tránsito de superación de la trampa del ingreso medio de esos 7 mil dólares a 20 mil o 30 mil dólares per cápita en los próximos 10 a 15 años. Llegar allá supone un esfuerzo gigantesco en incremento del crecimiento potencial del país. Y para incrementar el crecimiento potencial del país hay que disponer de una serie de herramientas de las cuales voy a hablar a continuación. El segundo sueño en la construcción de equidad es que tenemos que garantizar esa construcción de equidad a largo plazo. Colombia está hoy inserta, bien, mal, o como lo fuere, en lo que se llama la Cuarta Revolución Industrial. Es imposible que un país como este se exima de los compromisos, responsabilidades y desafíos que supone ser parte de la Cuarta Revolución Industrial. Colombia tiene que soñar que en esa Cuarta Revolución Industrial tiene que ser paradigma en América Latina. Colombia lleva 15 años con productividad rezagada, negativa o decreciente. Hay que incrementar la productividad. ¿Cuáles son los pasos para incrementar productividad? El primero y más importante, competir. Ojalá incluso competir a nivel internacional. Ese es un camino que siguen muchas organizaciones a nivel internacional. Se insertan en cadenas globales de valor. La mejor manera de competir y de ser más productivo es insertarse en cadenas globales de valor. La segunda forma para ser más productivo es trabajar en esos elementos transversales a la construcción de productividad de un país. Incrementar los niveles de innovación. El segundo camino para ser más productivo es solucionar la problemática de muchos de los empresarios y de los ciudadanos el exceso de trámites y trabas. Aquí lo que tenemos que hacer es que el empresario no se dedique a hacer trámites, sino a hacer empresa. En tal sentido, con los grupos de gremios, arrancamos la tarea desde el 8 de agosto de identificar cuáles eran esos trámites o trabas. Hicimos una tarea larga. Llegamos a 2.000 aproximadamente. Nos reunimos con función pública, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de las TIC. Priorizamos algunos de ellos y empezamos a trabajar en su eliminación, racionalización, simplificación, digitalización. De ese ejercicio, a diciembre, cerramos con 100 trámites intervenidos. Este año vamos a llegar a 800 trámites intervenidos. Para el segundo semestre ya tendremos 400. Y el camino que hemos venido recorriendo nos permite afirmar que así va a ser. Ese ejercicio implicó que invitáramos a otros actores del país en la misma dirección. Todas las carteras de gobierno se sumaron. Todas ellas hicieron consulta pública con ciudadanos, con empresarios, con grupos de interés. Hicieron una priorización, identificaron los trámites a simplificar o eliminar y están en este momento trabajando en esa dirección. Yo podría señalar varios ejemplos, pero voy a permitirme señalar de pronto algunos de ellos. Uno de ellos en comercio exterior. Cuando la mercancía salía a puerto, la revisión de la mercancía por parte de las distintas agencias se hacía no en forma simultánea, sino que iban llegando a las agencias en distinto momento. Con base en la nueva medida, lo que estamos es forzando a que se dé en forma simultánea para evitar que la mercancía se traslade de un sitio a otro y sumar más tiempos. Colombia sufre de un exceso de tiempos y de costos en exportación y en importación. Era indispensable hacer un esfuerzo para eliminar esa problemática. Treinta minutos. En promedio ya lo hemos medido, se ha disminuido. Esa es una forma a través de la cual Colombia puede eliminar un trámite innecesario o solucionar una problemática. Vienen para el mes de mayo trámites de INVIMA que se simplifican en temas asociados, por ejemplo, a productos de licores. Ya se ha hecho un grupo grande en temas de medicamentos y dispositivos médicos a través del INVIMA. Esfuerzos también en registro nacional de turismo. El registro nacional de turismo que buscaba simplificar la forma como se obtenga o se obtiene ese registro. Eso, sumado a algunos otros ejemplos, lo único que significa es que aquí hay que hacer una tarea para lograr eliminar ese costo de transacción, llamémoslo así, del sector empresarial. Mi compromiso es seguir todos los días en esa tarea. Mi compromiso es seguir hasta terminar por lo menos dos mil seiscientos trámites en los próximos dos años que no lo ha hecho ningún gobierno históricamente en el país. Empezar a meter temas nuevos en la discusión del país. Uno, uso de tecnologías distribuidas, blockchain, para trabajar temas de compras públicas o transparencia en la relación de compra pública. Dos, inteligencia artificial para empezar a alinear el tema de gobierno digital, gobierno en línea. Tres, internet de las cosas para trabajar en ciudades inteligentes con base en la experiencia que ya tenía la ciudad de Medellín para el resto de Colombia y América Latina. Ese es un propósito que va en la dirección de productividad. Segundo propósito, promoción de la competitividad. Yo estoy convencido de que la competitividad arranca en el nivel regional. Nuestra misión era fortalecer de nuevo el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación y fortalecer las comisiones regionales de competitividad. Yo llevaba, calculaba y medía el índice de competitividad regional en mi rol anterior. Yo sé perfectamente cuál es la ubicación del Valle y sé perfectamente cuál es la ubicación de Cali en ese indicador. El compromiso era cómo mejorar ese Sistema Nacional de Competitividad. Lo primero era recuperar el liderazgo del Presidente de la República. Retomamos el liderazgo. Cada mes le hacemos seguimiento con cinco carteras de gobierno, gremios y entidades de sector social a los indicadores claves en competitividad, ciencia, tecnología e innovación. Y ahí hay un seguimiento con accountability, o sea, con medición de en qué punto vamos y para dónde vamos. Y las comisiones regionales de competitividad se han convertido en mi propósito, fortalecer las agendas de estas comisiones. La meta es tener 32 agendas definidas en seguimiento y en evaluación de las comisiones regionales de competitividad. El tercer componente de competitividad es facilitación de comercio. Cuando arrancamos el semestre pasado, al Presidente le propusimos tres grandes políticas. Una política de desarrollo empresarial, una política de comercio, de comercio exterior, llamémoslo así, y una política de turismo, que es el plan sectorial de turismo. En la política, y eso implicó un esfuerzo gigantesco, entre otras, además de discusión, diálogo con distintos actores. En la política de comercio hay tres pilares. Uno se llama aprovechamiento de tratados, otro es facilitación de comercio y la otra es comercio leal y legal. En facilitación de comercio, lo que hemos dicho es, es indispensable trabajar en cómo facilitar exportaciones e importaciones. Por eso mi compromiso es reducir costos y tiempos. Por eso la reducción de trámites en materia de comercio. Y por eso también llevamos ya siete mesas interinstitucionales permanentes de trabajo en facilitación de comercio. Ese es un espacio nuevo que montamos desde el 15 de agosto en donde reunimos los actores claves Ministerio de Transporte, DIAN, Puertos, Polfa, ICA, INVIMA, Comercio, para discutir cómo podemos mejorar puntualmente en esos caminos para el comercio internacional. Eso se ha venido haciendo, repito, ya en ocho oportunidades. Esas mesas hoy la Organización Mundial de Aduanas lo reconoce como una estrategia que es útil. 110 acciones se han identificado, 38% de ellas se han terminado. Es con accountability, con medición y evaluación que se hace la mesa de facilitación de comercio. Y el otro capítulo de competitividad es comercio legal y comercio leal. En comercio legal el principio es lucha permanente contra el contrabando y sabemos que hay una problemática gigantesca pero la realidad también es que tenemos un trabajo de la mano de Polfa que ha venido haciendo esfuerzos semana a semana. Yo no sé si ustedes lo han visto pero hay una conciencia de que cada semana y así lo tiene el Ministro de Comercio con el General Buitrago semana a semana usted me tiene que hacer un gran operativo en un sitio distinto del país donde haya eventualmente posibilidades de contrabando y tenemos que generar impacto de sanción social la sanción social es una forma de acabar con la corrupción y el contrabando es una forma de corrupción en comercio leal lo que hemos dicho es parte de aprovechamiento de los tratados de libre comercio es que ejerzamos nuestras medidas de defensa comercial eso está contemplado en los TLC y en esa dirección nosotros hemos venido avanzando en algo que no se había avanzado en la historia del país en estos siete meses se han aplicado cinco medidas de defensa comercial cinco medidas de defensa comercial con todo el costo que significa ejercer una medida de defensa comercial donde hay ganadores y hay perdedores siempre los hay se han venido realizando en distintos sectores de la economía y que buscamos con eso no buscamos una intervención política aquí las medidas de defensa comercial no se hacen ni se harán por una razón política se hacen por una razón técnica económica que efectivamente haya la aplicación de un comercio desleal comprobado a través de lo que las normas incluso consideran dumping situaciones de salvaguardas necesarias o situaciones relacionadas con subsidios eso se ha venido haciendo de las 21 acciones vigentes de este país hoy cinco se han aplicado en este gobierno eso lo que significa es que hay un compromiso natural también con ejercer esas medidas en el marco de los tratados de libre comercio inversión es el tercer capítulo si no hay inversión si no hay atracción a la inversión va a ser muy difícil que también haya crecimiento económico la promoción a la inversión arranca quizá con la figura en la mente de ustedes de un tapete rojo como logro yo generar tapete rojo para atraer inversión nacional o internacional a determinados sectores y allí en esa estrategia están los componentes primero fiscales la ley de financiamiento fue un mecanismo a través del cual se busca atraer inversión y yo podría poner varios ejemplos primer ejemplo reducción del impuesto de rentas gradual de tres puntos porcentuales eso es una reducción es una reducción importante pero más importante que eso 100% descuento de bienes de capital ¿para qué? para que haya modernización tecnológica eso es lo que más vale incluso de la ley de financiamiento más de 6 billones de pesos en sólo 100% descuento de IVA de bienes de capital pero hay que aprovecharlo en función de la modernización tecnológica tercero la posibilidad del descuento de impuestos locales como el ICA que tiene el propósito de sumado lo anterior reducir como ya lo hemos medido en casi 20 puntos porcentuales tasa efectiva de tributación con un tercer compromiso y es hacer incentivos a sectores que necesitamos desarrollar que queremos desarrollar sector de economía industrias creativas donde entre otras la ciudad de Cali tiene un gran compromiso y posibilidades de desarrollo por distintas razones 0% impuesto de renta por 7 años con un mínimo de montos de trabajo 0% de renta también por 10 años en el sector de agroindustria con un monto máximo de inversión lo que busca es generar desarrollo en el sector agroindustrial y también el capítulo de mega inversiones que lo que busca es atraer grandes inversiones al país eso lo busca simplemente porque además se ha caricaturizado diciendo que es para beneficiar a los ricos y quien dijo que una empresa es rica aquí el tema no es de ricos o de pobres es que si no hay riqueza de cualquier tipo de empresa micro, pequeña, mediana o grande no va a haber empleo aquí lo que se trata es de competir a nivel internacional estamos en un mundo que compite por la inversión 6 puntos porcentuales de reducción de impuesto de renta la posibilidad de hacer un descuento del 100% o una depreciación acelerada del 100% de activos fijos lo que puede llevar la tasa a 0 20 años de beneficio de nuevo contratos de estabilidad jurídica buscando el beneficio directo a los inversionistas también sin incluir ni impuesto al patrimonio ni impuesto a los dividendos todo esto incluso y estamos buscando que así sea en la reglamentación de tal manera que se puedan mezclar los beneficios para generar atractividad atractividad para competir no necesariamente con países desarrollados para competir con Guatemala con Perú con Ecuador con Chile con México con países que tenemos a nuestro lado promoción del emprendimiento en el Global Entrepreneurship Index de organismos internacionales Colombia parece como la quinta nación del mundo entero con mayor potencialidad para la empresarialidad y el emprendimiento pero que hay que apoyar ese esfuerzo de emprendimiento eso tiene varios capítulos un capítulo de cultura de construcción de cultura alrededor del emprendimiento un capítulo de fortalecimiento de los clúster para apoyar el emprendimiento se han hecho esfuerzos en varias regiones de Colombia y podría poner algunos ejemplos un capítulo de recursos semilla para apoyar al emprendedor un capítulo de fondeo de financiación que incluye varias formas incluso algunas de ellas estamos incorporando las en plan nacional de desarrollo simplificación de los procesos de emisión de bonos facilitación de los procesos de emisión de acciones incluso para la micro pequeña y mediana empresa la posibilidad también de acceder a crowdfunding la posibilidad de acceder a modelos fintech que permitan tener otras fuentes de financiación aparte naturalmente de algunos créditos con beneficio en tasas y plazos sumando el esfuerzo del Fondo Nacional de Garantías y Bancodex como banco de desarrollo un componente de innovación y de escalabilidad de las empresas un componente también de fortalecer el ecosistema del emprendimiento un capítulo para desarrollar incubadora en Colombia con Cali se ha venido hablando de esa posibilidad eso no digamos está en proceso de discusión lo que sí está claro es que nosotros con el presidente estuvimos en Estación F en Francia la incubadora quizá más reconocida hoy del mundo entero estamos trayendo un modelo parecido Estación F en Colombia bajo la figura Estación C esa figura Estación C tendrá recursos privados y públicos para apoyar el emprendimiento y la innovación y la generación de empresas y será parte de ese ecosistema y allí estamos incorporando también en este capítulo lo que hemos llamado la propuesta de proyecto de ley de PYMES para apoyar pequeña y mediana empresa nosotros allí tenemos la firme convicción de que hay que incorporar la discusión de plazo justo en la relación empresa con la pequeña y la micro empresa naturalmente con beneficios también para el sector empresarial de pequeño mediano y micro con un apoyo también para dar a conocer a aquellos actores que cumplen con esos plazos pero también con algunos beneficios adicionales al emprendimiento y también incentivos a ese sector emprendedor y el quinto componente es nuevas fuentes de crecimiento de largo plazo de país una es economía de industrias creativas en economía de industrias creativas lo que queremos es aprovechar lo que tiene este país en talento creativo para desarrollo de sectores como artes diseño arquitectura música teatro turismo gastronomía etcétera ese es un sector en donde hay toda una estrategia montada para tratar de desarrollarla y de eso podríamos hablar después el otro sector para crecer es el sector de exportaciones Colombia tiene que hacer un esfuerzo significativamente mayor en diversificar su oferta exportable y diversificar sus exportadores y aumentar las exportaciones en relación al Producto Interno Bruto ese esfuerzo tiene que ser sobre la base del mandato que estamos construyendo y el mandato incluye no vamos a iniciar nuevas negociaciones de tratados de libre comercio pero si vamos a aprovechar los tratados de libre comercio vigentes aprovechar un tratado implica primero tener un acercamiento con la oferta productiva acercar esa oferta productiva eventualmente a alguno de los tratados de libre comercio avanzar en la diplomacia comercial y sanitaria en esa dirección y fortalecer o acompañar a ese pequeño exportador que arranca su tarea de exportación como vamos a hablar después podemos después profundizar en esa materia y el otro sector es el sector del turismo aquel que se ha denominado el nuevo petróleo yo sé que aquí hay varios actores de turismo así que no voy a profundizar para darle pie a darle después la respuesta de parte mía pero lo primero y lo más importante era tener un plan sectorial de turismo no se contaba en el país el plan se formula en el semestre pasado y se convierte en la ruta sobre la cual se va a construir la estrategia de turismo en distintos frentes infraestructura calidad guianza los temas asociados también a conectividad aérea en fin los distintos temas o asuntos que incluye ya repito el plan sectorial de turismo el propósito si es crecer en la proporción del producto interno bruto de ese sector cierro simplemente diciendo para no entrar en el detalle repito porque vamos a conversar sobre eso cierro simplemente diseño diciendo que aquí hay una gran oportunidad de construir un desarrollo empresarial que le permita a este país crecer al 4 o al 5% que es indispensable hacer un esfuerzo mancomunado que es indispensable reconocer además los activos con que cuenta nuestro país y solo una reflexión doctor Muñoz sobre el departamento del valle del cauca este es un departamento que tiene una enorme oportunidad a nivel nacional pero aquí hay que pasar del vaso medio vacío al vaso medio lleno aquí hay que apostarse por sectores que tiene este departamento con los cuales se puede mostrar al mundo y al país y el primero de ellos o uno de ellos es el sector de turismo este es un departamento que para muchos es un secreto desconocido en el resto del país en materia turística pero que tiene mucho para mostrar primero porque arranca en el paisaje cultural cafetero en el norte del valle y es parte del paisaje cultural cafetero que es una oportunidad para desarrollar una forma particular de paisaje cultural cafetero segundo porque tiene una biodiversidad extraordinaria para hacer turismo de naturaleza y ecoturismo y aquí hay ejemplos que están haciendo y construyendo en esa dirección y en parte también porque a partir de allí puede hacer nuevas formas de turismo que generan altos niveles de divisas como por ejemplo el turismo de avistamiento de aves o el turismo de avistamiento de ballenas hacia la zona de Buenaventura eso es único realmente en el país por lo menos esto último tiene también la gran oportunidad de aprovechar festivales cultura que recorre lo largo y ancho el departamento del valle y que no siempre se aprovechan como una oportunidad de hacer turismo tiene también la fortuna de tener quizá una capital o algunas capitales como turismo religioso como la ciudad de Abuga que hay que darla a conocer tiene la gran oportunidad de aprovechar su capital cultural su música su folclor ejemplo de lo cual ha sido delirio que realmente transformó la cultura en el país es el mejor ejemplo de industria creativa ya hay un ejemplo que se está montando hoy en Cartagena nosotros tenemos que hacer un esfuerzo desde el valle para dar a conocer mucho más ese capital cultural porque vienen varios a nivel nacional yo he acompañado por lo menos dos o tres que van en la misma dirección tiene la gran oportunidad de hacer turismo en salud aprovechando el potencial de salud que tiene el departamento y especialmente aquellos concentrados en la ciudad de Cali tiene una gran oportunidad de hacer turismo en negocios por los centros de convenciones y algunas posibilidades de aprovechar una ciudad como la ciudad de Cali y decía yo y también tiene la posibilidad de hacer agroturismo aprovechando el cultivo los cultivos agroindustriales para hacer de ellos una oportunidad de desarrollo turístico de eso se trata del paisaje cultural cafetero entre otros asuntos y por qué no hacer de Palmira esa ciudad agroindustrial la fortuna o la posibilidad de tener turismo científico con CIAT cierro allí y abrimos a preguntas con ustedes gracias señor ministro bueno creo que nos dio un buen marco sobre las políticas de la cartera sobre los diferentes sectores y terminó mostrándolo lo que él ya está viendo de las potencialidades de la región que nos interesa Francisco te doy la palabra a nuestro líder de la mesa económica y el que hizo toda la gestión con el señor ministro lo primero ministro que nos gustaría conocer es esa ley MIPIMES que diferencia va a tener con la anterior es decir ya usted nos avanzó algo que van a haber unos estímulos tributarios pero quisiéramos conocer un poquito más porque definitivamente el grupo multisectorial hace parte de ese 95% de la masa crítica de empresariado de micro y pequeñas empresas se habla de un cómpest de emprendimiento quisiéramos conocer esas líneas generales que tienen ese cómpest todos conocemos el tema de emprendimiento como la famosa ley que fue no sé desde el 2006 sin la memoria no me falla y una tercera una cuarta pregunta una cuarta pregunta es a nosotros nos preocupa muchísimo y se lo digo porque usted y yo estuvimos en la creación del CPEC en el Rosario y nuestro énfasis buscaba ver cómo fortalecíamos todavía más esa pequeña y mediana empresa y concretamente en el caso de nosotros como como grupo multisectorial nos preocupa mucho el tema del encadenamiento productivo y el último tema tiene que ver con el tema de los tratados de libre comercio a mí sí me preocupa muchísimo que se pare se lo digo honestamente el tema de los TLC no porque necesitemos hacer más de lo mismo yo sí creo que debemos hacer TLC con el Asia gracias Francisco bueno vamos vamos por partes primera parte Francisco lo primero que hay que decir es que como tal una ley de plazos justos no existe hoy en el país no existe lo que hay es una situación inequitativa por lo menos en la relación comercial que se puede establecer entre el micro y el gran empresario o el pequeño y el gran empresario y es una relación inequitativa en la forma como se da la relación que tiene un impacto directo y es que afecta a caja por un lado y también tiene un impacto en que genera una financiación del actor pequeño quizá al actor grande eso genera una enorme dificultad entonces sabemos y somos conscientes de que hay en curso en el Congreso de la República presentado recientemente un proyecto de ley de plazos justos ese bien podría ser el objeto de discusión nosotros lo que creemos es que la discusión de plazo justo tiene que darse de forma más integral y entonces hay que incluir temas de incentivos a la PYME incentivo microempresa incentivo al emprendimiento creemos que tiene que haber alguna discusión sobre simplificación de trámites a esos sectores creemos que tiene que haber una discusión también sobre financiamiento y sobre cultura del emprendimiento y de la microempresa entonces quisimos darle un elemento un poco más integral la asignación aquí hay varias cosas para decir esta es la cartera más pobre de todas ¿no? es la cartera del pobre porque tiene la menor proporción de recurso presupuestal creo que no pasa del 0.7% y sin embargo con servicios generamos el 70% del Producto Interno Bruto del país pero mi asignación es mínima ojalá yo pudiera tener todos esos dineros que se imagina Pacho para estar diciendo uy esto va para el sector tal y el otro sector la inversión de la cartera es una inversión que no supera los 10 mil millones de pesos hay carteras que tienen 9 billones 5 billones 2 billones no me quejo ni más faltaba lo que hago es que trabajo con lo que puedo y trato de lograr en plan de desarrollo lo que necesito y eso estoy tratando de lograr el cómpus del emprendimiento lo que busca es ordenar el tema del emprendimiento ordenar el tema del emprendimiento significa ordenar el ecosistema hay muchos actores que hacen emprendimiento lo hacen emprender lo hacen conciencias lo hacen algunas carteras nosotros hemos venido haciendo el liderazgo del tema de emprendimiento con impulsa y logrando que todos caminemos en una misma dirección donde haya cultura y mentalidad emprendedora donde haya apoyo en capital semilla donde haya apoyo a startups donde haya apoyo a empresas escalables donde haya claridad en la segmentación del tipo del emprendimiento y distintas políticas públicas según el caso una cosa es apoyar un emprendimiento de autosostenibilidad otra es un emprendimiento de oportunidad y otra es un emprendimiento de alto valor agregado yo no puedo diseñar política pública igual hay un esfuerzo de buscar acercamientos con unos países claves de África yo creo que hay posibilidades para sector de industria de construcción industria de confitería industria de alimentos lo tengo ya programado con la región de Ghana y Ivory Tower Torre de Marfil la región del norte con Egipto y Túnez y de pronto alguna alguna nación en el centro de África buscando eso México y Chile ya lo están haciendo y estoy haciendo un esfuerzo también de acercamiento de aprovechamiento de tratados con países del Caribe y del Centroamérica y ya se ha venido haciendo un esfuerzo importantísimo por ejemplo se firmó un acuerdo para lograr encadenamientos más fáciles de origen para llegar con confecciones a la Unión Europea con Guatemala Salvador es muy importante se hizo un esfuerzo también de entrada de diplomacia comercial para frutas y flores con Argentina y hoy sabemos que el primer cargamento de aguacate está llegando a la Argentina y están llegando ya frutas a la Argentina hicimos un esfuerzo de diplomacia comercial con la tilapia en Islandia y está llegando tilapia a Islandia vamos a hacer el acercamiento lo está haciendo la viceministra para la carne especialmente la carne de cerdo con China ahí vamos a depender que se levante la restricción de aptosa contra eso yo no puedo luchar eso me desborda y así podría señalar más ejemplos de este y otro tema diplomacia comercial es muy importante en esa tarea porque hay que también decir la verdad hay que aprovechar a fondo los tratados de libre comercio vigentes yo soy un convencido de que el tratado es positivo cuando se le ve con dimensión universal no es suma cero de si la exportación es mayor que la importación es una visión minúscula y casi que preescolar de un tratado de libre comercio un tratado tiene impacto en comercio en inversión y en turismo y en importaciones de bienes de capital y maquinaria y eso es importante para un país viendo así en su agregado creo que Colombia tiene que hacer más esfuerzo en exportación a esos TLCs el promedio es del 2 al 3% desde que se firmaron los TLCs en exportación recibimos inversión y eso es muy positivo hay que hacer más esfuerzo de aprovechamiento ¿qué hicimos? 10 regiones de Colombia nos reunimos así con un grupo grande de empresarios previamente identificados que tienen vocación alta de exportación llamemos están en un pareto grande de exportación y le decimos empresario Lurido yo sé que tú produces tilapia porque tenemos aquí el reporte estás exportando esto podrías empezar a exportar a Islandia aquí está el tratado siguiente paso haga la diplomacia comercial que ya se hizo y tercer paso si necesitas ayuda te hacemos un acompañamiento con el PTP para que llegues a ese mercado hay que hacer el esfuerzo de encontrar que es fácil al final o que no es tan difícil para decirlo de otra manera esa vocación de exportación y en esa dirección vamos a seguir trabajando pero efectivamente no vamos a iniciar nuevas negociaciones de tratados de libre comercio gracias Marta Lucía bueno buenas tardes para todos muchas gracias Gustavo por la invitación y yo aprovecho esta oportunidad para recordarle ministro de nuestra última reunión donde le decíamos usted hablaba ahorita de la autoestima que es algo que siempre dice el alcalde nosotros venimos trabajando en la autoestima de los caleños precisamente para que se enamoren de su ciudad a través de una estrategia denominada redescubre Cali y sean los principales voceros pero también necesitamos que a nivel nacional nos vean como somos la ciudad y el departamento que somos porque realmente seguimos se sigue promocionando a nivel internacional sobre todo los destinos tradicionales un Medellín un Cartagena un Bogotá pero el Valle del Cauca todavía sigue muy oculto entonces la primera solicitud de nuevo es cómo podemos potencializar la promoción de este destino que tiene tantas cosas que usted nos describió ahorita muy bien faltó solamente turismo deportivo y gastronomía en todo lo que dijo pero se lo sabe ya de memoria entonces maravilloso eso sería uno de los primeros temas que nos gustaría reforzar creo que para nosotros el impulso que se dé del Ministerio es supremamente importante estamos siguiendo ya la metodología que nos da Cámara de Comercio con Carlos Andrés Pérez y con la Comisión Regional de Competitividad pero sería muy importante el impulso desde el Ministerio Ministro muchas gracias gracias Marta vamos a recoger de una vez algunas inquietudes para que nos rinda el tiempo quería saber usted cómo está viendo el trabajo de las comisiones si van a seguir en esa articulación se va a generar una sola agenda muchos departamentos no participaron allí usted habló de legalidad y equidad que por eso asumió la cartera le escuché el tema de acabar pues con muchos trámites porque generan ilegalidad y costos Ministro buenas tardes mi pregunta básicamente es cuál es la coordinación que tiene el Ministerio de Comercio con el Ministerio de Transporte porque para mí es un secreto que si la gente en el Valle del Cauca o en Colombia en general no exporta o no exporta lo suficiente o no es más agresivo es por altos costos ¿qué se está haciendo o qué se puede hacer para que estos dos ministerios articulen y busquen la mayor eficiencia en el transporte? Gracias Los gremios necesitamos de su ayuda a la colaboración del ministerio para que cuando nosotros montemos los proyectos de desarrollo económico social de investigación ¿sí? podamos contar con unos recursos caso específico para la atención para el servicio a la mesa los comensales no tienen profesionales que los puedan atender el servicio es básico fundamental la formación y la capacitación de los meseros no hay en Colombia una verdadera formación la tiene el SENA pero no alcanza a cumplir las necesidades de un mercado sumamente exigente de los hoteles de los clubes clubes, bares discotecas y restaurantes necesitamos el aporte de los dineros para estos proyectos para la formación y capacitación y los impuestos que se están cobrando por todos los aspectos más de 25, 30 para el sector turismo y sobre todo para los hoteles restaurantes escuelas de gastronomía bares, discotecas que hacen que nosotros trabajemos para pagar ese tipo de impuestos ¿cómo podemos buscar que esos impuestos se puedan reducir de cualquier manera y no tengamos nosotros que escarbar la tierra para poder buscar los recursos necesarios para poder sobrevivir? Muchas gracias Tiene la palabra señor ministro Muchas gracias Tal vez lo primero es hablar sobre algunos temas que creo son centrales Sistema Nacional de Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación eso es fundamental lo hemos tomado como una estrategia clave crítica y prioritaria se recuperó el comité ejecutivo se reúne realmente lo conduce la alta consejera de Competitividad no es de Ciencia Tecnología e Innovación es de Competitividad Ciencia Tecnología e Innovación quiere decir que se integra totalmente la cadena asiste la academia asiste con ciencias asisten los gremios y asisten las carteras económicas y allí se ha venido definiendo una agenda de Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación y se le hace seguimiento permanente tiene unos comités regionales y los comités regionales se van a fortalecer y mi tarea es fortalecer las comisiones regionales de competitividad para eso que he venido haciendo reuniéndolas donde no están creándolas y estoy intentando conseguirle recursos para fortalecerlas luego las comisiones regionales juegan un papel protagónico en este proceso yo coincido también en que hay que buscar un mecanismo para manejar el tema de costos de algunos temas bomberos y mima y otros para algún tipo de empresas pero ahí tengo que ir piano porque dependemos también de la discusión en materia fiscal y es una discusión que tengo que dar con distintos actores no depende de mí si dependiese de mí otra posiblemente hubiera podido ser la historia pero vamos en esa dirección soy consciente de esa realidad y soy consciente que hay que eliminar costos y trabas para ese tipo de sectores y ser equitativo en los mismos hay muchos temas de los que hemos hablado que dependen de otras carteras para fiscales en pescado es un tema que asigna el Ministerio de Agricultura lo que hay que hacer es buscar este mismo espacio con la agricultura para esa conversación creo que si hay que aprender de experiencias exitosas de otros departamentos que se han comprometido y fortalecido en la industria de la pesca por ejemplo el Huila con la tilapia es impresionante lo que hace el Huila a punta de trabajo de desarrollo empresarial y yo creo que en la medida en que se van logrando esos resultados se van logrando otros resultados positivos hoy la primera venta de pescado fresco en los Estados Unidos es de tilapia de Colombia de tilapia del Huila en general hay otros departamentos que producen tilapia también pero lo del Huila es impresionante primera fuente de exportación de ese departamento luego es importante también aprender de esas buenas prácticas y tratar de replicar algunas de ellas en otros departamentos creo en el tema de que en la promoción hay que hacer un esfuerzo compartido está el medio está la campaña Yo Voy está el instrumento hay que utilizarlo ¿quién lo puede utilizar? el departamento con Boyacá acordamos esa línea de acción y el departamento de Boyacá está trabajando ya con la campaña Yo Voy para desarrollar una estrategia de promoción de comercio de turismo podemos hacer algo parecido con Cali o con el Valle esa campaña y la internacional que es la campaña de Siente el Ritmo que se lanzó la semana pasada en la Feria ITV de Berlín allí yo vi varios ya incluso hablando de la oferta turística del departamento del Valle pero es muy importante tener algunos rutas definidas o productos muy especiales experiencias quizá no tantas para tratar de ir creciendo poco a poco obviamente el 50% del turismo llega a Cartagena esa es la cifra real entre otras además porque allá llegan el 99% de los cruceros que llegan a Colombia pero uno puede ir poco a poco ganándose espacio como han venido haciendo algunos territorios del país con esa estrategia de promoción aprovechando la estrategia y con ProColombia buscando tener espacios de promoción y con Fontur acompañando propuestas de financiamiento para promoción doméstica de turismo doméstico hay unos temas que tienen ustedes toda la razón y que son temas también que suponen el compromiso de distintas carteras si hay unos costos altos de transporte eso yo no lo voy a negar y están haciendo el esfuerzo para tratar de disminuir hay costos de energía altos también hay que tratar de disminuirlos porque es la manera de ser más competitivo ayer mismo con la ministra de energía lanzamos un programa E al cuadrado energía y emprendimiento que busca para zonas no interconectadas desarrollar empresas que sean capaces de escalar y llegar a mil hogares para autogeneración de energía la cosa es súper interesante se dispusieron ya los recursos y arranca la convocatoria la intención es tener cinco compañías que lleguen a mil personas en Guajira y empezar a probar el modelo eso para qué para buscar disminuir costos de energía si se hiciera algo en industria se podría hacer también podría ser interesante pero creo que hay que hacer ese esfuerzo de transporte de energía y de otros costos creo también en el tema de baja competitividad tienen toda la razón nuestra competitividad es muy limitada yo sé que la ministra está en esa dirección sé que son inversiones muy importantes y que tienen como una gradualidad mi sugerencia Pacho también es tener aquí incluso aproximación con la ministra para que hablen de ese tema y de paso de la ley TIC y yo creo que ella estará muy interesada en participar en ese esfuerzo coincido en la importancia de los gremios y el apoyo pues de nuestro lado es para tratar de articularlos fortalecerlos acompañarlos hasta donde nuestras capacidades dan naturalmente pero son actores protagónicos en la construcción del desarrollo empresarial de un país ojalá con mentalidad de bien común no sólo de bien particular creo que los gremios tienen que tener esa dimensión de pensar en función del bien común y puerto de Buenaventura podemos acercarnos y buscar la forma para tener el contacto con la vice yo sé que ella hizo una mesa aquí en Buenaventura una mesa de facilitación de comercio con distintas entidades definieron un plan de acción y están trabajando sobre ese plan de acción de ahí surgieron algunos temas del operador logístico de facilitación de comercio en cada uno de los puertos están trabajando en ese camino luego se puede hacer ese acercamiento naturalmente para encontrar esa respuesta si salió un estudio de la Universidad de los Andes que dice que hay exceso de microempresas con una descalificación a las microempresas yo yo quiero leerlo con cuidado y quiero leerlo con cuidado porque a mí no me incomoda que exista la microempresa claro si la microempresa hace tránsito a la pequeña mejor aún pero una primera aproximación podría decir elimine las microempresas y solo haga tránsito a pequeñas yo no estoy seguro que esa sea la salida y digo que no estoy seguro porque hay modelos exitosos en el mundo de pequeñas y medianas empresas en muchos países en donde funciona exitosamente con los mecanismos incentivos apropiados entonces tampoco me parece que estigmatizar la microempresa sea el camino adecuado pero pues sé que existe ese estudio y sé que acaba de salir eso entre otras además va en la dirección de descalificar cualquier tipo de conversación sobre plazo justo con la microempresa porque en el fondo detrás de eso lo que hay es seguramente la intención de que no son beneficiarios de un programa como este hay algo que nos interesa mucho ministro de la ley MIPIME es que todo el mundo habla de MIPIME micro, pequeña y mediana y creemos que hay que hacer una diferenciación más grande MIPE y MEGA sí, porque micro y pequeño en la micro a nivel mundial es el 85% Colombia un poquito más y pequeña el 10% y Colombia un poquito más mediana el 4% Colombia un poquito menos y grande el 1% Colombia un poquito menos y no estamos contando los emprendedores o sea que la política pública normalmente la hacen para todo el sector y pues entonces queremos algo porque hay tanta mortandad de empresas antes de los 5 años es porque a veces no pueden con tanta política pública y sé que el tema simple está buscando eso y nosotros estamos en una batalla de hablar de la MIPI Ministro hay un tema que es muy importante que es la atracción de inversión de agroindustria a la región o al país yo diría el tema es hoy existen la sociedad de activos especiales ya puede hacer alquiler de predios hasta por 30 años a proyectos agroexportadores o a proyectos que generen empleo y dinámicas económicas para la región y para el país con todos los predios que tiene la SAE ya se pueden hacer alquileres a 30 años eso facilita en mucho la llegada de grandes empresas dedicadas a la agroexportación adicionalmente existe la exención de 10 años de impuestos a esas mismas empresas yo creo que aquí hay que trabajar muy de la mano con Inves Pacífico con las promotoras de inversión para que el mundo conozca estas bondades que se pueden dar en el país y que de verdad podamos pronto tener empresas muy grandes ojalá un Dol un Chiquita un Five involucradas en la producción colombiana yo creo que es la única forma de que de verdad esto se dispare y podamos tener una producción y una generación de empleo importante en este país y arranco con eso último doctor Lurido porque efectivamente esa sí es una prioridad de trabajo pero Colombia tiene como una de sus metas atraer mega inversiones y este es un sector donde tiene ese compromiso de hecho ya he tenido reunión con una compañía grande internacional se llama Nice Fruit ella quiere hacer una inversión gigante en el departamento de cesar para hacer producción de fruta yo creo que el valle podría estar también buscando esas eventuales firmas que quieren hacer grandes inversiones en la conversación última que tuve con ellos tenían el interés de aprovechar justamente la ley de financiamiento tanto de mega inversión como de cero de renta por 20 años en agroindustria y creo que ahí hay pues potencialidades ahí lo que hay que hacer es mover muy bien la agencia de promoción del departamento en Medellín funciona muy bien ProMedellín aquí yo creo que también funciona bien y acercarla a ProColombia para identificar potencialidades en agroindustria yo creo que se puede atraer inversión con lo que hay en ley de financiamiento con lo que hay de la infraestructura y de la parte física del departamento hay todo para hacer en el tema de turismo el tema de los guías es una es una problemática que tenemos que trabajar estamos revisando la reglamentación sobre ese asunto no solo depende de nosotros también es una conversación con el SENA el SENA participa en esa discusión también soy consciente del asunto soy consciente de que hay una exigencia también de inglés alta bajar la exigencia de inglés es un tema que tenemos que reflexionar el grueso de la capacitación no la hace el Ministerio de Comercio se hace a través del SENA nosotros nosotros no tenemos recurso para procesos de capacitación realmente algo se podría hacer en capacitación de promoción pero tenemos una restricción en algunos temas de capacitación pero se puede intentar encontrar la forma para que a través de FONTUR exista esa esa posibilidad de pronto podemos buscar la manera para que se dé la conversación con el agente del Viceministerio de Turismo sobre este asunto en particular coincido en la necesidad de segmentar los propósitos de exportación en materia turística en los productos mismos hay que segmentarlos pero hay que priorizarlos también porque hay muchos y yo tengo que al final tener claridad sobre cuáles me voy a concentrar en una estrategia de promoción Jairo la estrategia de plazos justos va en la dirección de lo que tú planteas ese es el propósito o sea no es nada distinto a la problemática que tú mismo describes no la de la ARL que ese es un tema de trabajo en donde lo único que puedo hacer es canalizar la preocupación con el Ministerio de Trabajo el agro y el comercio se mezclan alrededor de un programa que funciona en transformación productiva del Ministerio que se llama Agroexporta que hace con alguna frecuencia convocatorias en distintos temas si hay interés en el asunto a través de Francisco podemos buscar el acercamiento con el PTP que tiene programas específicos de Agroexporta en marcha en este momento creo también que el debate del plástico hay que tener muchísimo cuidado hay un debate de eliminación hay varios proyectos en curso en el Congreso de la República a mí no me gusta esa iniciativa creo en que la industria puede funcionar y puede haber manejo biodegradable de esos productos y se puede lograr sin ningún inconveniente creo que el otro camino no necesariamente es la solución a la problemática sino que por el contrario implicaría un costo adicional para muchos de los consumidores entonces me parece que es importante seguir insistiendo en que el debate está planteándose en forma equivocada y la reducción de los beneficios como decía Saquito al principio hay temas que no me lo sé no me lo sé entonces lo podemos revisar al interior del ministerio para ver cómo se puede lograr y ya me están diciendo que me tengo que ir entonces me voy muchas gracias de verdad por esta invitación muchas gracias señor ministro uno a uno los invitados del grupo multisectorial escucharon y contaron sus diferentes opiniones el canal 2 y el programa nuestra agenda tienen los detalles estamos celebrando que el grupo multisectorial salió con dos reglones electos a la junta directiva de la cámara de comercio esas elecciones fueron la semana pasada y ahora apoyar y promover iniciativas de turismo yo creo que el turismo se nos vino encima y no estábamos tan bien preparados tenemos que estar necesitamos más bilingüismo necesitamos más seguridad necesitamos mayor cantidad de conexiones necesitamos saber vender bien nuestra gastronomía nuestra identidad nuestra fauna nuestra flora nuestras bellezas naturales vamos bien se nos viene el turismo y tenemos que prepararnos en eso estamos bueno supremamente importante este espacio que ha abierto el grupo multisectorial para que conversemos con empresarios y con el señor ministro poderle expresar nuestras inquietudes sobre todo lo que está pasando en la ciudad y en la región nosotros venimos trabajando con el grupo multisectorial desde hace varios meses inclusive estamos creando una ruta de trabajo desde la mesa sectorial de turismo de la ciudad donde estamos construyendo el futuro del turismo en la ciudad de Cali hoy le expusimos al ministro perdón además le expusimos al ministro nuestras necesidades sobre todo en temas de conectividad en promoción promoción de la ciudad que no siempre sean los destinos tradicionales que hay en Colombia sino que Cali y el Valle se empiecen a exponer a nivel nacional e internacional y sobre todo algo que estamos buscando y es que Cali se convierta en ese referente de economía naranja en el país esos son los temas que tratamos entre los muchos otros que necesitamos tratar en turismo y que expresaron los empresarios en el marco de la asamblea anual del grupo multisectorial siempre invitamos entidades del gobierno que nos cuenten sobre los proyectos nacionales y regionales y vimos muy importante que el ministro de comercio industria y turismo el doctor José Manuel Restrepo nos hablara de las diferentes políticas que está emprendiendo su cartera la política de emprendimiento la política de turismo la política de desarrollo económico en esas tres políticas se marca todo el programa de esta cartera y nos hizo nos visualizó todo su plan de inversiones de gestión a nivel nacional y aterrizamos a nivel regional sobre los diferentes sectores en que el valle del cauca es competitivo el sector turismo el sector agroindustria el sector comercio el sector de servicios nos quedamos con muy buena opinión del conocimiento que tiene el ministro tanto del entorno económico del país las limitaciones las políticas de gobierno pero también en el conocimiento de la región acá en el valle ya existe un clúster importante de turismo que le está dando una nueva dinámica a lo que es un factor importante del desarrollo de la región y consideramos que pues estas medidas económicas que están alineadas con la política del nuevo gobierno pues obviamente van a reactivar bastante la economía si se ponen en práctica a los señores del canal 2 los invito a que vean que el valle del cauca tiene un potencial de turismo enorme y con el canal 2 es un buen apoyo un buen líder gracias buenas tardes un saludo para todas las personas que nos ven en este momento gracias al canal 2 por la invitación y por siempre apoyar el turismo de la ciudad un saludo muy especial a todos los que nos están viendo por canal 2 y decirles que el valle es una belleza natural una riqueza extraordinaria para conocer para visitar para hacer turismo para decir yo voy al departamento del valle del cauca yo voy a la ciudad de cali a hacer turismo y nos despedimos desde la torre de cali ahí tenían ustedes los detalles oficiales del turismo en el valle del cauca el grupo multisectorial tuvo la oportunidad de contarle a ustedes nuestros televidentes y a los asistentes de lo que está pasando con el turismo y por supuesto con invitados especiales a mi espalda ustedes pueden ya observar algunos de los que estuvieron en el conversatorio y ultimando detalles para los proyectos venideros nos despedimos en la cámara Fernando Torres Johnny Hermedina y en el audio Alejandro Campo ya saben pendientes del canal 2 el canal de nuestra gente chao y y y y y